hola raza como estan bienvenidos a mi canal espero que les guste este vídeo que a continuación que voy a hacer solamente un ejercicio básico para los biceps y bueno para las manos para que me entiendan ya después haré más vídeos y ahorita voy llegando aquí al in shape y haré más vídeos pero bueno va a ser todo por ahorita que adiós y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.